Donde estés, hoy y siempre, yo te quiero conmigo, necesito cuidados, necesito de ti. Si me voy, donde vayas, yo te llevo conmigo, no me dejes ir, es solo, necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este grande amor, solamente con mi vida, en mi vida? Te la doy, pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor. Si me voy, donde vayas, yo te llevo conmigo, no me dejes ir, es solo, necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este grande amor, solamente con mi vida, en mi vida? Te la doy, pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor.